¿Qué es la enfermedad que ataca a las articulaciones? Hay muchos que no te entienden, porque al final te dicen, pero ¿cómo vas a estar con dolor todo el día? ¿Te duele todo el día? ¿Pero cómo es eso? Pues si yo te veo bien. Si tú no vas en silla de ruedas, si tú no tienes una muleta, si no tienes un bastón, tú estás bien. El apoyo fundamental de mi pareja Alejandro ha sido súper importante, porque ha estado desde un principio conmigo. Y lo más importante es que no se ha querido ir de mi lado, porque es difícil. Tú no eres el mismo de antes y es difícil que una persona pueda estar así contigo. Yo le doy las gracias por estar y apoyarme, porque al final y al cabo nadie está obligado a estar con alguien así. Todo el mundo debería tener el derecho de tener un medicamento. La enfermedad, lo más chica que fuese, a la más grave. Todo el mundo. Pero no es así. Lo único que pido es que el cuerpo me siga acompañando dentro de lo que pueda. Que esta cosa no avance más y que me dé como la fuerza y todo para seguir adelante. Y lo primero es lograr el objetivo, que es que todos podamos optar a un biólogo. Y lo primero es lograr el objetivo, que es que todos podamos optar a un biólogo.